Sin antes dejar de agradecer al directorio saliente que estaba encausado por el doctor Hugo Ramos. Así que bueno, hoy es un día que nos genera mucha alegría porque va a quedar en el directorio a cargo de la cabeza del grupo va a ser la doctora Michelini junto a las colegas que va a presentar, que son profesionales que tienen una trayectoria muy reconocida, de mucho compromiso y mucha capacidad de gestión. Así que bueno, es un honor para el ministerio poder realizar este día el nombramiento de la doctora y el equipo que la va a acompañar. ¿Y cómo se debe este cambio? El cambio básicamente se debe a directivas que tenemos visión como ministerio de poder a partir de estos cambios dejar la impronta que el ministerio quiere, orientar el rumbo de la gestión que encabeza la doctora Carolina Centeno y bueno, pensamos que la doctora y el equipo que ella eligió son las personas indicadas para llevar a cabo este cambio que queremos ir desarrollando día a día en la gestión. ¿Aparte de este cambio hay otros cambios dentro del ministerio? Por el momento ha habido cambios en muy pocos lugares que fueron muy puntuales, pero en realidad estamos haciendo el análisis de, saben ustedes que estamos hace poco tiempo, el análisis de situación de cada uno de los efectores de los cuales tenemos a cargo y todos estamos trabajando, todos están en revisión, pero esto es el cambio, por ahora uno de los cambios más importantes que hemos realizado. Bueno, ahí tenemos la palabra del subsecretario de Salora, vamos a acusar a Alicia. Sí, es una emoción muy grande volver a la dirección del hospital. Ustedes saben que trabajamos muchísimo en todo lo que fue el traslado del hospital, así que volver a esto, obviamente que nos llena de alegría. Les van a acompañar la doctora Roxana Infel como dirección médica, que es una profesional de muchos años y de mucho compromiso entre el hospital, y la doctora Atrio en la parte de la dirección técnica. Nuestro objetivo es, ustedes vieron después de semejantes, casi dos años de pandemia, volverle a darle el impulso que necesita el hospital, como hospital especializado en niños, ¿no es cierto?, que es de toda la provincia del Chaco, y que necesita un empujoncito como para seguir estando como cabeza de todo lo que es la atención pediátrica de la provincia del Chaco. Así que hacia eso vamos y ahí pondremos todo nuestro esfuerzo, acompañado obviamente de todo el personal del hospital. Doctora, la vemos muy emocionada y como bien dice que tiene todo un desafío, este regreso después de lo que fue esta pandemia impensada en el hospital. Exactamente, o sea, no tenemos que dejar de reconocer todo el trabajo que tuvieron tanto el doctor Ramos, como el licenciado Benítez, como el doctor Ruiz Díaz. Todo el tiempo de la pandemia integramos todo el hospital y un grupo importante, digamos, de profesionales del comité para el manejo de COVID dentro del hospital, y eso nos llena de orgullo porque por suerte no se enfermó ningún personal del hospital, pudimos manejar a los niños y sus padres, o sea, la verdad que se trabajó muy bien, hay que reconocer eso y bueno, y ahora todos juntos otra vez como una gran familia que somos, meterle para adelante. Bueno, como está la Argentina, el Chaco, la situación económica, ¿no es cierto?, que con la inflación que hay, comprar medicamentos, insumos, obviamente que es una tarea bastante dificultosa, atravesada por la pandemia que ha demorado mucho también la compra de cosas, arreglos que necesita el hospital, porque llevamos seis años en este hospital y obviamente que en los primeros años era nuevo y coincidiendo con la pandemia, obviamente también se va deteriorando, entonces hay mucho trabajo que hay que hacer por ese lado, pero bueno, la ventaja que nosotras somos de este hospital, o sea, que conocemos mucho el hospital, tenemos una excelente relación con todo el equipo directivo que estuvo hasta ahora, así que la idea es en conjunto trabajar todo para el bien del hospital y obviamente de los niños y su familia. ¿Y cuáles eran los ejes principales y objetivos en esta nueva gestión usted a cargo? Bueno, una de las cosas es que ustedes saben que por la pandemia, si bien hay áreas que nunca dejaron de trabajar quirúrgicas, accidentes, traumatismo hay todos los días y los traumatólogos, por ejemplo, para dar un ejemplo, trabajaron muchísimo toda la pandemia, pero hay quirófanos que todavía faltan habilitar, que se habilitaron los del principio y creo que uno más de quemado y después ya por todo esto que hablamos ya no se pudo seguir en el avance. Completar el uso de las camas de terapia intensiva que tampoco nunca se terminaron de usar, activar todo lo que es cirugía pediátrica ya más especializada, que hay demoras quirúrgicas que hubo siempre y ahora agregamos el hilo de la pandemia, o sea, hay un atraso importante que, o sea, recuerden que con todo lo que pasó con la pandemia también hubo un retraso en todo lo que son controles, no solamente del niño sano de las vacunas, sino de patologías complejas. Todo eso hay que empezar a activarlo, entonces para eso se necesita un nuevo empuje, digamos.